Discutible, baby, a ella le encanta Cuando me le pego lento y bajo por su espalda Sabes que me gusta y por eso ella me va a bailar Y ahora, ella es la que controla Por eso nunca baila sola Yo estaba loco por ella, aunque no sabía Ella me enseñó a bailar Ese movimiento que me pone mal Trabamos una noche y ahora quiero más Cuando se mueve la ciego y ahora me pide mameo Ella me enseñó a bailar Ese movimiento que me pone mal Me hicimos por de veces y ahora quiere más Cuando se mueve la ciego y ahora me pide mameo Ahora me pide mameo Y ahora me pide mameo Una muchachita que no para nunca Sé que si le llamo conmigo se junta Su mirada me responde sin hacer preguntas Ahora que estoy más mameo dime que te asusta Yo sigo, yo sigo, me quedo contigo bailando por toda la noche Aunque ya no sabía, contigo aprendido y por eso ponemos el broche Lena, yo te pido que no pares Y no hay nadie que te iguales cada vez que no llega el momento Aunque te cierres la puerta hasta que te sales Y te convisto con este movimiento lento Ella me enseñó a bailar Ese movimiento que me pone mal Pero vamos una noche y ahora quiero más Cuando se mueve la ciego y ahora me pide mameo Y ahora me pide mameo Mameo Ella me enseñó a bailar Ese movimiento que me pone mal Y ahora me pide mameo Ella me enseñó a bailar Ese movimiento que me pone mal Pero vamos una noche y ahora quiero más Cuando se mueve la ciego y ahora me pide mameo Ella me enseñó a bailar Ese movimiento que me pone mal Decimos por de veces y ahora quiere más Cuando se mueve la ciego y ahora me pide mameo Mameo, 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 mameo Y ahora me pide mameo Mameo, 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 mameo Y ahora me pide mameo